Buenos días, y dice So what you're doing, baby Uh, 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 uh Yeah, yeah, yeah Qué suerte la mía Que puedo verte despertarme cada día Y cuando me amo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tiene en tus ojos, tus labios, su piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como un afogado, quemamos la noche bailando bachar La gente no entiende qué rayo me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos di más gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y aquí nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Ponga la música que hoy quiero bailarte Y la leche que toco manos amájense Que llenen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como un afogado, quemamos la noche bailando bacharra La gente no entiende qué rayo me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos di más gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y aquí nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Ponga la música que hoy quiero bailarte Y la leche que toco manos amájense Que llenen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como un afogado, quemamos la noche bailando bacharra La gente no entiende qué rayo me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Eso la chada va a volar Suave Ssup Vemos y se te mañen, sigur